...tres salarios mínimos, hoy no tiene forma de acceder a una casa propia. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque no existen préstamos a largo plazo. O sea, yo si gano dos salarios mínimos, si mi casa gana dos salarios mínimos, tres millones seiscientos, la cuota máxima que puedo pagar es 900 mil ruedas niñas. Y con 900 mil ruedas niñas no pago ningún préstamo que me permita acceder a una casa. Es el segundo problema, o sea, tenemos pocas viviendas, viviendas de mala calidad, y lo segundo es no tenemos financiamiento a largo plazo para viviendas de personas, familias que están iniciándose laboralmente, que tienen recursos, que tienen dos, tres, cuatro, cinco salarios mínimos, no hay. De alguna u otra forma, si sos muy pobre podés acceder a través de una habitación y si sos rico podés salir a comprar, pero si sos ahí de la clase media no tendré. Es el esfuerzo que una serie de desarrolladores inmobiliarias a través de la CAPADI está impulsando conjuntamente con la autoridad del gobierno vinculado al Banco Central, AFD, Senavitat, entre otros, a los efectos de desarrollar un marco normativo que establezca, que generara condiciones favorables al desarrollo de vivienda de clase media. ¡Gracias!